Televisión en movimiento. Televisión en movimiento. Ombligo de semana, dicen mucho. Como tal cual, como tal cual. Ya listos para llevarles toda la información hasta su casita. Y bueno, también tenemos bastantes invitados. Así es. Por eso también están en la formación. Oye, espérame tantito, que se escuchen los aplausos de los invitados. ¡Papá, papá, papá! Vean, para que vean, público querido, que no estamos mintiendo. No es choro, tenemos a nuestras invitadas. Son unas invitadas y unos invitados guapas y guapos. Ahorita se van a echarle su taco de ojo, ¿verdad, Gus? Es correcto, Nayi. Y bueno, pues bastante información el día de hoy. Pero, ¿qué te parece, Nayi, Pablo? Si nos vamos rápidamente con nuestra información deportiva. Y como lo comentan, Nayi, ahí van a aparecer precisamente los números donde todos ustedes se pueden comunicar con nosotros. Así es que, bueno, si recibo la indicación en un momento, ¿os mandamos la información o nos vamos con nuestras redes sociales? Sí, pues invitamos a todo nuestro público a que participe en nuestras redes sociales. El teléfono del estudio es el 205-6300. Si usted quiere mandar saludos, comentar, cotorrear, hágalo sin ningún problema. También nos puede mandar un mensajito por el WhatsApp. ¿Cuál es, Gus? 951-220-5419. En el Facebook nos encuentran como MBM Deportes. Y si usted quiere contactarnos en el Twitter, en estos momentos está apareciendo en sus pantallas. Y nuestras redes sociales en nuestras repeticiones. De lunes a viernes, a las 11 de la noche y a las 7 de la mañana, no hay pretexto de dejar de ver este gran programa de MBM Deportes. Y bueno, ¿qué les parece, Pablo Nayi, si nos vamos rápidamente con nuestra información deportiva? Y pues resulta ser que los guerreros de Oaxaca ya arrancaron serie entre el equipo de los broncos de Tamaulipas, broncos de Reynosa. Y pues, mejor escucha usted la información. Vamos. Los guerreros de Oaxaca siguen de capa caída y ahora suman seis derrotas de manera consecutiva al caer cuatro carreras por dos ante los broncos de Reynosa. El encuentro jugado en el Parque Adolfo López Mateos arrancó como muchos otros para la visita, que se fue al frente en la pizarra 1-0 gracias al roletazo de Alejandro Ortiz con el que Erick Rodríguez se descolgó al Pentágono. Para el cierre de la cuarta, los locales empataron a uno el score con carrera de Cristian Presichi y a la siguiente tanda, broncos le dio la vuelta al partido, timbrando ahora José Velásquez en dos por uno. Fue el turno de la tropa bélica de emparejar los cartones. La parte alta de la sexta entrada tuvo el decimotercer palo de vuelta entera del norteamericano Brett Harper. Con el dos a dos, todo quedó en manos de los relevistas. Barraza hizo su trabajo por la tribu, pero Belvin Mercedes volvió a fallar en el octavo rollo, cuando con dos outs le dio pasaporte intencional a Jonathan Ramírez para llenar las bases. Al final, Mercedes no pudo dominar a Irazoki y con carrera de caballito, Reynosa se ponía a tres outs de la victoria. Ahí no paró el ataque, ya que Moisés Gutiérrez conectó sencillo para poner las cosas 4 a 2. Score que no se movería más en el partido. Fernando Villalobos fue el pitcher ganador con una entrada y dos tercios de trabajo. Por su parte, Melvin Mercedes fue el derrotado con un episodio de labor en el que recibió par de rayitas. Mitch Lively, con tres outs retirados, consiguió su quinto salvamento de la temporada. El equipo del Houston Jiménez se mantiene en la quinta posición de la zona sur. Gracias a que Olmecas y Veracruz también perdieron sus encuentros, pero ahora se encuentran a ocho juegos de diferencia del cuarto sitio, los Piratas de Campeche. Para este día, los lanzadores probables son Néstor Molina por Oaxaca y Lauro Ramírez por Reynosa. Informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez. Y tarán, un fuerte aplauso, por favor, para nuestras invitadas. Nuestras invitadasas del día de hoy, ellas son jugadoras del equipo de softball Piratas. Chicas, bienvenidas a MBM Deportes. ¿Cómo están? Muy bien. Muy, muy bien. Oye, y muy guapas, ¿eh? Gracias. Bienvenidas. Bienvenidas, chicas. ¿Qué es? Muy bien. ¿Cómo ven, Gus, Pablo? Claro, pues bien. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues, es un placer tener a tanta belleza, belleza, belleza. Con las damas, también al caballero que es el manager, precisamente, de este club de softball. Piratas, ¿verdad? Piratas. Y, bueno, pues, rápidamente, por favor, su nombre y la posición con la que juegan. Y yo veo que ahorita ya muchas ya juegan en el rey de los deportes del béisbol también. Bien, si han jugado con algún equipo del béisbol en la Liga Montalbán, pues, también pueden decir su equipo pasado. Así es que comenzamos contigo. ¿Tu nombre? Hola, mi nombre es Romina Iturribarria Ramírez. Juego pitcher y shortstop y jugaba béisbol antes en el equipo de Castores. Castores. ¿Dónde te iniciaste jugando béisbol? En el equipo de la Saller. De la Saller. Ahí es donde yo te conocí, este, Hermena. Bueno, ¿se continuamos? Hola, mi nombre es Arayur Viña Brenna y estoy en el equipo de Piratas. Soy catcher y tercera base. ¿Has jugado béisbol también? Sí. ¿Con quién? Mi equipo es Bulls y empecé con Búfalos. ¿Juegas con ellos o ya no? Acaba en diciembre. Acabaste, lástima, yo no tocó el campeonato con Búfalos en esta categoría. Excelente, la que sí. Perfecto. ¿Continuamos? Bueno, mi nombre es Juliana Bautista Mora. Juego en Piratas y juego segunda base. Segunda base. Nada más. El béisbol, nada más. El puro softball, nada más. Perfecto. Pasamos ahí atrás. Gracias. Hola, mi nombre es Ana Laura Tobar. Juego en el equipo de Piratas, Center y Pitcher. Y nada más juego softball. Perfecto. Hola, mi nombre es Villaromina Palacio Romero. Mi equipo es Piratas y juego Pitcher, primera y tercera base. Buen, ¿qué tal? Muy bien. Y ahora sí, Pablo, por favor. Bueno, pues para que se presente el manager del equipo. Hola, mucho gusto, Manuel Urbiña. Soy el manager del equipo de softball Piratas. Perfectísimo. Y coméntanos, Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo te has sentido? ¿Desde cuándo es que surge este equipo de Piratas con todas estas chicas? Aproximadamente ya tiene como unos seis años este equipo. Viene de un equipo familiar. Hasta apenas se nos... Hoy, desgraciadamente, no pudieron asistir unas de la familia. Ok. Pero ya tiene aproximadamente como cinco años en el equipo y en la liga de softball Oaxaca. Oye, excelente. Y bueno, para todas las chicas que nos están viendo y que se quieran integrar con ustedes, ¿dónde los pueden encontrar? Estamos entrenando en el Vinicio Castilla. En la altura de volcanes, entrenamos los días miércoles y jueves de 8 a 10 de la noche. Para las niñas que gusten ir. Se pueden integrar, ¿no? Se pueden integrar, exacto. Oye, ¿tienen alguna página de Facebook, redes sociales, dónde los pueden encontrar? Por el momento no. Por el momento no, pero cualquier informe nos pueden encontrar en el Vinicio Castilla. Perdón, adelante. No, nada más para ver cómo les fue entonces en esta temporada porque ya estamos prácticamente... Llegando a la vez, está pensando en softball. ¿Por qué? A ver, una de ellas, una de ellas. Antes de apuntar a esa pregunta, este... Este equipo ya fue bicampeón, tricampeón, es el equipo... Pentacampeones. Pentacampeón, piratas, ¿verdad? Sí. Sí. Pues enhorabuena. Y bueno, ¿qué ha pasado ese pentacampeonato? Podemos comentarlo así. Ya salieron algunas jugadoras, ya dieron su límite de edad o qué es lo que pasó. Y bueno, pues ya vemos a muchas jovencitas con este equipo de piratas. A ver, cuéntenos, chicas, ¿quién es la valiente? A ver. Este, lo que ha pasado es que en esta temporada hubo unos desbajos porque empezaron niñas nuevas. O sea, que no tenían ninguna experiencia. Y fue que el equipo nada más, digamos que se quedaron unas cinco de la anterior, de que fue el pentacampeón. Y ya lo demás fue pura niña nueva. Perfecto. Por eso fue que... Que por cierto, tú en un campeonato también quedaste lesionada, ¿no? Una jugada en primera base, ¿no? Sí, en primera base. Se lesionaron la... El codo. El codo. Sí. ¿Y ya cómo estás? Pues ya mejor, aunque sí hay en los días de frío, es cuando me empieza a doler, pero ahí estoy. Eso es todo. Romina, igual por favor, ¿qué nos puedes decir de esta temporada? ¿Cómo les fue? ¿Cómo sentiste esta temporada? ¿Cómo van? ¿Qué onda? Nos fue, pues, no muy bien, porque nuestros pitchers que teníamos, una se fue a estudiar a DF y la otra se fue a otra liga y las únicas pitchers, o sea, no teníamos pitchers, así que ya tuvieran experiencia. Y lo que es Romina y yo y Ana Laura han pitchado, hemos pitchado, pero no llevamos tantos años de experiencia y para ser pitcher en softball necesitas mucho trabajo. Claro. Pero no importa, chicas, están ustedes muy pequeñas, tienen muy poca edad, así es que tienen muchos años para conseguir más éxitos. Un gusto haberlas tenido aquí, chicas. Muchísimas gracias. Les auguramos mucho que vengan más seguido. Y yo, por cierto, quiero mandar un saludo de mi hija Marisela Urbiña, que es hermana de, de aquí está Peque y también de Manuel Urbiña, son hermanos, así es que un abrazo y un beso para mí. Ay, cara. Un saludo. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. A ustedes. A que chale, muchísimas ganas y los esperamos más adelante en este gran programa. Gracias, chicas. En Midas, en Midas cuenta con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Y recuerda que ellos van por tu auto. Ellos están ubicados en Heroico Coloquio Militar, número 319-I, el teléfono es el 515-47-97. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes. Muchas gracias, Gus. Ahora sí nos vamos a un corte y continuamos con más de MVM Deportes. Digan, adiós. Gracias.